¿Viscor? 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 ¿Qué pasa? Eh, ¿Viscor? ¿Viscor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, eso es bueno, eh. Eso es muy bueno. Ay, 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 ay. Viscor, que te vas para el sondo. ¿Te vas para el sondo? Que sí, con muchas ovejitas. Que sí, que ya verás cómo lo vas a pasar de bien. Ya verás cómo sí. Cariño, bonito. Bonito. Ven aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, que me muerde, ay, que me muerde. Ay, uy, 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 que me está a morder. Ay, que me muerde, que me muerde. ¡Uy, Dios, cómo me muerde! Venga, Viscor.